Hola, hola, yo soy Daniel Madrigal, bienvenidos a la Central Enfermería. Hoy vamos a hablar sobre un órgano que tenemos en nuestro hermoso cuerpo que aunque tú no lo creas, se puede regenerar de manera automática. Es el único órgano en el cuerpo humano, el único órgano que se puede regenerar. No al 100%, pero sí una parte parcial. Bienvenidos a la Central Enfermería. Y hablaremos un poco de nuestro amiguito, el hígado. Comencemos con el video. Y sí, estoy hablando de un órgano que se recupera parcial. No te puedo decir que se recupera un 100%, pero sí puede seguir creciendo. Y estoy hablando del hígado. Y no es mentira. Puedes meterte en ese momento, te dejo que pauses el video y vayas a Google o a ChatGPT o a donde tú quieras investigar para que veas que es 100% real. Es que cuando yo me enteré de esto al principio de la carrera, mi mente hizo... Dengamos en cuenta que este es uno de los órganos más grandes que tenemos en el cuerpo humano. Y también es muy vital y desempeña una parte importante de nuestro organismo. Ya que es parte crucial de la desintoxicación, de la producción de proteínas y del almacenamiento de ciertos nutrientes. Cuando una parte del hígado se ve dañada por alguna enfermedad, ya sea hepatitis, infecciones o por alguna cirugía que tengamos que realizar, las células hepáticas, también llamadas hepatocitos, empiezan a entrar en acción. Estas células se van a empezar a multiplicar como si fueran ratoncitos, como si fueran conejos y van a empezar a regenerar esa parte que fue reemplazada o que fue dañada en nuestro organismo. Es por eso que se pueden realizar cirugías de trasplante de hígado, pero no se trasplanta una parte total, si una proporción de nuestro hígado. ¿Para qué? Para que pueda este crecer paulatinamente. No va a crecer también, digamos, en un mes, dos meses. Eso ya dependerá también del cuerpo humano. Pero sí tener un tiempo de desarrollo, un tiempo de crecimiento y no habrá ninguna complicación para ti. Es por eso que es muy importante cuidar tu hígado. Si se puede, evita cualquier bebida alcohólica, evita fumar, que son cosas que sí dañan no solamente a tu hígado, sino a todo tu cuerpo. Y tú te has de preguntar, ¿cómo es que se regenera el hígado? La regeneración del hígado ocurre gracias a la capacidad que tienen unas células hepáticas para que puedan regenerarse, duplicarse, multiplicarse por mil. Y así puedan restaurar la estructura y la función del hígado. O sea, no simplemente va a crecer el hígado por crecer, sino va a recuperar las funciones de las cuales a lo mejor se había desprendido porque una parte de él se marchó. Cuando hablamos del trasplante del hígado, ya sea tu hígado o el hígado del donante del que estás recibiendo, se va a poder adaptar. Nada más hay que tener cierta vigilancia cuando son trasplantes de hígado para saber si sí el hígado está trabajando bien, a pesar de que fue una parte parcial del donante. Y así los hígados, si vemos que funcionan bien, van a funcionar de manera correcta, de una manera sensacional. Debemos conocer también un poquito sobre la anatomía del hígado. Este, hay que tener en cuenta, se va a encontrar en la parte superior derecha de nuestro abdomen, por debajo de las costillas. Para ser exacto, ese huequito que tenemos aquí en el estómago, un poquito más abajo, ahí es donde vamos a encontrar nuestro hermoso hígado. Vamos a ver que tiene una forma ligeramente triangular, rectangular, dividido en dos logos. Este hígado, o el hígado de cualquier persona, puede llegar a pesar hasta un kilo y medio, más o menos. Cuando hablamos del hígado, tiene sus ciertas funciones. Y ojo, no es que haga una, dos, tres, cuatro o cinco. Hace más de 500 funciones. Diferentes en todo el cuerpo. O sea, podría ser un video aquí de 20 horas, yo posiblemente lo haga, hablando de las 500 o más funciones que tiene el hígado. Es que es un órgano impresionante. Yo creo que es más importante, no tan importante pues, pero tiene muchas funciones como nuestro corazón o como nuestro cerebro. ¿Cuál es la función principal del hígado? Sintetizar todo tipo de proteínas, como la albúmina y los factores de coagulación. También, como lo dije en la parte del video, nos va a ayudar a la desintoxicación del cuerpo en cuanto a ciertos medicamentos. Sabemos que hay muchos medicamentos que se puede sintetizar en nuestro hígado o en nuestros riñones. Y sí, paulatinamente, eso nos puede llegar a dañar. Pero el hígado tiene ese trabajo especial, el cual nos va a ayudar a que todos esos fármacos también, que obviamente ahí están dañando poquito a poquito, si es que consumimos mucho. El cual no debe de ser así, por eso hay que ir con tu médico para saber qué tomar. Por eso no hay que automedicarse. El hígado va a decir, ok, ya cometiste un error humano, deja, hago mi trabajo. Y es que el hígado no solamente tiene esas funciones. Nos va a ayudar, ojo a esto, a regular nuestros niveles de glucosa en sangre. Ya que esos, al estar almacenados con un glucógeno, y lo va a ayudar a liberarse para que no se acumule esos niveles de glucosa. Además de que convierte todos aquellos nutrientes que nosotros ingresamos en nuestro cuerpo en energía. Y así poder utilizarla y almacenar vitaminas y almacenar minerales que sean esenciales a nuestro cuerpo humano. Es que me emociona hablar demasiado del hígado. Hígado, sé que te he hecho mucho daño, y muchas personas yo sé que también le han hecho daño. No soy el único, así que hígado, perdóname. Si hay que tener ciertos cuidados, hay que tener esos puntos rojos o puntos de alarma para cuidar nuestro hígado. Y es que te acabo de hablar, maravilla, es uno de los órganos más importantes. O sea, ¿por qué dañarlo? ¿Por qué no ayudarle a que sea más sano? ¿Ayudar a prevenir de que tengamos que transplantar o recibir un trasplante de hígado? Ayudémoslo a que no tenga que estarse regenerando por culpa de uno que le está haciendo daño. Recuerda que hay enfermedades que son malditas para tu hígado. Te voy a mencionar algunas de las enfermedades que son más comunes del hígado, y un pequeño resumen para que puedas saber qué es cada una. Tenemos primero la hepatitis, que esa se puede dividir en hepatitis A, B, C, D o E. Hay muchos tipos de hepatitis, dependiendo también cuál sea. Sabremos que esto puede ser, la mayor de las causas, el excesivo consumo de alcohol, de ciertas drogas o de alguna enfermedad autoinmune. Tenemos la hepatitis alcohólica, que eso va a ser por un alto consumo de bebidas alcohólicas, va a dañar parcialmente o totalmente el hígado, y esto va a causar que prácticamente tu hígado se inflame y sea obsoleto. Esto evolucionando a una cirrosis hepática, que esta es una de las enfermedades ya avanzadas, hablando de una hepatitis, caracterizada por la formación de un tejido cicatrizal en el hígado. Vamos a ver que nuestro hígado se empieza a ser un poquito más duro, como si fuera una piedra, dañándola totalmente. Hablemos también del hígado graso, pero ojo, no alcohólico. Esta también va a ser una infección que va a involucrar la acumulación de grasas de células hepáticas en personas que, ojo, que no específicamente beban alcohol en exceso. Y eso se puede progresar a una forma más grave llamada esteoteopatitis no alcohólica. También tenemos el hígado graso, que es obviamente por el alto consumo de grasas en las células hepáticas. Cáncer de hígado, que obviamente es uno de los más letales o más importantes, también podría decirse en cuanto a patologías hepáticas. Y esto es el resultado de enfermedades hepáticas crónicas. Como la cirrosis o infecciones por hepatitis tipo B o tipo C. Enfermedades hepáticas poliquísticas. Enfermedad de Wilson, que es una enfermedad hereditaria que provoca la acumulación de cobre en el hígado y en otros órganos. Hemocromatosis. Conleangitis biliar primaria y conleangitis esclerosante primaria. Y por último, la enfermedad de Gilbert, que es una afección hereditaria también benigna que provoca niveles elevados y fluctuantes de la bilirubina en sangre, lo que puede causar a una ictericia ocasión. Es por eso que es muy importante cuidar el hígado. Tratar o evitar de fumar, tratar o evitar de consumir con personas que fumen, evitar totalmente el alcohol, llevan una dieta saludable, bajen grasa sobre todo. Tratar de prevenir enfermedades que dañen a nuestro hígado, ya sea cualquier tipo de enfermedad, porque obviamente sabemos que al tener alguna enfermedad tenemos que tomar medicamentos y hay medicamentos que se van a sintetizar en tu hígado y eso va a ocasionar un daño de paz. Un buen estilo de bebida, consumir mucha agua va a ayudar a que nuestro hígado esté saludable y feliz. Eso fue todo por el video, espero que te haya gustado, sé que fue algo muy diferente, pero ya necesitamos hablar de un órgano tan importante como el hígado, aprender un poquito más sobre él. Si te gustan este tipo de videos, hablando un poquito de curiosidades de órganos de nuestro cuerpo, al menos saber aquí abajo en el comentario o en un like. Yo soy Daniel Madrigal, esto fue La Central de Enfermería, nos vemos la próxima.